¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí es un tema al estilo de Luis Julián Bueno, le han estado pidiendo a muchas personas Y este, vamos a hacerlo aquí para Para un camarada que lo pidió Que está pagando por el video, así que Vamos a ver, saludos aquí a la, le dice Huevito, ¿cómo se llama el nombre? Aquí no, no dice su nombre Pero como quiera, vamos a Con placerlo, Catarina y los Rurales Catarina y los Rurales, aquí al estilo de Luis Julián Está en el tono de Fa Mayor Lo vamos a sacar aquí en Fa Mayor En acordeón de Fa Así que si tienes acordeón de Sol, esta posición sería Sol Tienes acordeón de Mi, sería Mi Vamos a ver cómo sale Como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio Suscríbete al canal Así va el intro, vamos a verlo en segmentos Va, comienza en la primera parte como que Hay una fallita ahí, no me alcanzo a describir muy bien como le hace Pero después me fui guiando a lo que hicieron en la música del medio Y de ahí me avanceé un poquito más Eso va Así va a ir Sería Sería así Vamos a ir Sería así No, nada Tienes que hacerlo rápido Tienes que hacerlo rápido No, nada Tienes que hacerlo rápido Y después sigue ahí el adorno que va Hacer ese Para hacer ese Tienes que hacerle Un poquito difícil de explicarlo Pero va a ser 1, 2, 3, 4 Esa es la nota de Do, Re, Mi y Fa Tienes que hacerlo rápido Esto va a ser Cuando lo hace así Se regresa 6, 5, 4, 3, 2, 1 Puedes hacerla en nota singular o en terceras Escucha bien los dos Luego le hace 3 3 7, 2, 3, 2, 3, 2, 1 11, 12, 15, 13, 13 Voy a hacer el 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 Otra vez Estoy trabajando lo que es la escala de Fa en terceras Un domingo fue por cierto Esto va a ser Esa va a ser la primera parte que vamos a trabajar Tres Ya después se regresa Lo que sería Esa va a ser la segunda parte que va Vamos a bajar con el acordeón Y los adores que está haciendo ahorita estoy escuchando que son los mismos Vamos a la primera Y luego Luego en la segunda Esto queda un poquito más No lo hace tan picoteado como el que hice anteriormente Es Así va Una vez más Es cuestión de cruzar tu mente como quiera Puede hacer muchas cosas Esta va la música del medio Y después los adornos de la segunda parte Que son los mismos El mismo adorno de primera y segunda Ya nomás se acaba Acaba así en seco Esto sería Esto sería Lo Recuerda aquí lo que es la escala de Fa En terceras Desde el grado Cuatro Hasta el uno Cuatro Tres Dos Lo hace rápido Y se acaba ahí Y es todo racita Esto fue Catarino y los rurales Al estilo de Luis y Julián Aquí tengo más canciones Tengo casi todos los éxitos de Luis y Julián Creo que obviamente me falta uno que otro Pero poco a poquito lo estaremos subiendo todos Así que échale ganas a la acordeón Suscríbase al canal Saludos Saludos